¡A la una! ¡A las dos! ¡Ayúdenme a contar, por favor! ¡A las dos! ¡A las tres! 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 ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A las tres! no 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 Primero, por allá frente ya. Por allá frente compadre. Allá frente va a recuperarse. Ahí va el primer caballero. El primer caballero y el segundo. El primero. Queremos ver el segundo caballero, por favor. Necesitamos otros cuatro caballeros. Otro. Necesitamos un hombre más. Por ahí vemos. ¡Dios! ¡Gracias! 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 Aunque ya estamos listos, creo que ya estamos listos ¡Gracias! 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 Ok, aquí compadre ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos a ganador por aquí! Primero le doy un fuerte aplauso al ganador, por favor que se escuchen esos aplausos. ¡Ay, los primeros! Que se escuchen esos aplausos, por favor. ¡Ya sabía, por favor! Ok, el último juego y nos vamos a bailar. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso por favor al ganador! ¡Que se escuchen esos aplausos! ¡Eso, mero! Ok, necesitamos cinco parejas, cinco hombres y cinco mujeres, por favor, para acabar este jueguito. El mini shower de la señora Magdalena Rodríguez Zarafández, y su esposo, Hugo Pérez García. Cinco parejitas. Quiero ver cinco parejas más, al centro de la pista, por favor. Cinco parejas más, si nos vamos con el grupo Proyección Musical. Cinco pareja más, si nos vamos con el grupo Proyección Musical. Cinco, cinco, seis. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Un partido de regla plancha ¿Quién es? Sí, sí. ¿Dónde vas? ¿Tengo que comprar un par de... ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Cuál es el turban? ¿El caballo? Aquí vemos a la señora pero también hay una de esas. ¿Cómo? ¿Cómo dice que dice? ¡Ay, Dios mío, mío! ¿Qué hace a señora Magdalena? Hay que cerrar los ojos a esos niños. Hay que cerrar los ojos a los niños, por favor. Que no vean mi asco. No se me vayan a caer los huevos. ¡No se te caigan los huevos! ¡No se te caigan los huevos! ¡No se te caigan los huevos! ¡4, 1, 2, 1, 2, 1! Se le aturó, se le aturó Se le aturó, se le aturó Se le aturó, se le aturó ¡No! 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 ¡AquíDetra ! ¡No! Para amor, correré y guararé Así como se goza, güey, fuerza, güey ¡Y eso! ¡Echa de frío! ¡Y eso, L***! ¡Ya la verdad, Murita! ¡Y eso! ¡Amarilia, Dios me defensa! ¡En especial amaramas, con Juan Miguel! ¡Y esa,가지고! ¡Hey! ¡Y ese, toda, use! ¡Y esa, reputation! ¡Le iré, esa, perfecta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!